Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo nordestano, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso social y con la firmeza diaria para informarles y para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticias en el ámbito internacional, en el ámbito nacional. Local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, nuevo presidente de Argentina se compromete a pagar deuda con el FMI y reducir la pobreza, a continuación ampliaremos, no se lo pierda, tiroteo en New Jersey o on Jersey City, dice por aquí, deja al menos seis personas muertas, y varios agentes heridos, caramba, a continuación también, no se lo pierda. En el ámbito internacional, educación estudiará posibles sanciones para la ADP si detiene la docencia el 13 de diciembre, como lo ha estado manifestando. Hijo de Toño Leña, vinculado a César, el abusador, acepta la extradición hacia los Estados Unidos. Educación, aclara todo lo referente a un video que estuvo circulando en el día de ayer, donde se decía que una estudiante le había dado una bofetada a una maestra. Ahora, aclararemos a continuación también, miren señores, la directora regional de educación critica que la ADP ha estado llevando estos paros y por concluir la docencia ante de lo establecido. Mariel Santo amplía, ¿cree usted que las docencias deben de terminar el 13 como dice la ADP o el 20 como lo establece el Ministerio de Educación? Vendedores ambulantes denuncian a la alcaldía de San Francisco de Macorís, les prohíbe comercializar sus mercancías en el Parque Duarte. Alcalde responde a denuncia de vendedores ambulantes aquí en San Francisco de Macorís. En otro orden, el alcalde dice no se permitirá la venta de puerco asado en la remodelación de la, bueno, en la Avenida Libertad, en el área verde, ahí está. Hombre denuncia, comerciante lo mandó a apresar sin ningún tipo de justificación, bueno, caramba. Denuncian mal estado de calle en la comunidad de La Amarga. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Señores, el nuevo presidente de Argentina se compromete a pagar la deuda con el FMI y a reducir la pobreza. Así que Alberto Fernández, que asumió ayer el compromiso de reducir la pobreza de su país y a pagar la deuda del FMI, Fondo Monetario Internacional, una vez que haya crecimiento económico en su país. Así que vamos a ver entonces, señor director, las declaraciones del nuevo mandatario en Argentina. Miren cómo se celebra por allá, wow, la llegada del nuevo mandatario. Es todo un espectáculo, eh. Mírenlo ahí, al asumir el poder. Otra manera de celebrarlo por allá. Diferente aquí a República Dominicana, cuando, bueno, todos conocemos el protocolo, cómo se realiza, pero ahí está cómo es entonces en Argentina. ¡Veamos! Los que hoy le están pasando mal, los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los chicos que no pueden ir a un colegio, no teman, ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. Para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi a través de la humillación y de la persecución. Miren, señores, ahí está. Así que, al momento, dejemos las imágenes, señor director, cuando en el día de ayer, Alberto Fernández asume el poder en Argentina. Hay muchas expectativas con lo que pueda suceder en este país y su nuevo presidente. Miren, un policía murió y otros tres resultaron heridos en un intenso tiroteo reportado en Jersey City, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, donde se movilizaron decenas de agentes policiales y de otras agencias federales para atender la situación. Las autoridades de Nueva Jersey o New Jersey confirmaron que en el tiroteo en un supermercado de New Jersey murieron seis personas, un policía y cinco ciudadanos, entre lo que estarían los dos agresores que se habían refugiado en la tienda de comestibles. Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparo en la comunidad de Greenwich, cerca de New York, en una situación que llevó al cierre de una decena de escuelas, calles y desalojar negocios en esas localidades. Impactante esto, ¿eh? Así que el incidente comenzó poco después del mediodía cuando un policía resultó herido en el hombro por dos hombres en un incidente todavía confuso, si bien se descarta de que sea un asunto vinculado con terrorismo según medios locales que informaron. Ahí está. Impactante esto, caramba. Miren, recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número uno, porque es la óptica de su preferencia con las mejores monturas y lentes de todas las marcas. Óptica máxima visión aquí en San Francisco de Macorís. Visítenos. En la calle Castillo, casi esquina de la Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Y el consorcio de bancas número uno de toda la provincia es Banca Chago, porque pagamos al instante sus jugadas de la Lotería Nacional. Usted se saca la tripleta millonaria y el super palé. Ah, y no calentamos su dinero, claro. Usted se sacó inmediatamente pase a buscar sus cheles. Banca Chago es el consorcio número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Marino Zapete dice acusación en su contra es una persecución política. El día de hoy recuerden ustedes que hay una demanda interpuesta por el Procurador General de la República contra Marino Zapete de difamación e injuria. El periodista se hizo acompañar hoy de una gran multitud, eh. Mírenlo ahí. Vamos a escuchar un poco de los pronunciamientos de Marino Zapete. Adelante. No voy a calificar absolutamente, ya mi abogada dijo lo que tenía que decir. Ahora, yo sí le quiero decir, es en la persona de Marino Zapete que está esta demanda, pero no por Marino Zapete. Es que algunas veces cuando un gobierno o un grupo de políticos sienten que lo tienen todo, que ellos tienen la impunidad total, porque ustedes vieron lo que le hicieron a la magistrada Miriam Germán, ustedes vieron lo que hicieron con el caso de Odebrecht, sacaron a quienes ellos querían y pusieron a quienes querían y así han hecho. Y entonces, en una sociedad así, donde un periodista presenta unos documentos y el procurador o el ministerio público al que yo le pago, lejos de decir, déjeme ver esos documentos, a ver qué valor tienen, a ver si realmente el Estado dominicano, el pueblo dominicano ha perdido algo, si esos documentos son reales. No, lo que hace es que va corriendo donde el dueño del canal para que me eche y no se conforma con eso, sino que va donde mis empleadores que nada tienen que ver con periodismo para presionar también. Entonces, cuando las bocinas dicen, ah, bueno, pero ellos están haciendo lo correcto, que no se quejen porque si él dijo, ah, lo que vaya y lo pruebe, si las bocinas lo que quieren hacer que la gente piense que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el procurador pueda mandar a cerrar programas de gente que le incomoda, que no tiene ningún valor en una sociedad democrática que el ministerio público, en vez de cumplir con su deber, lo que haga sea imputar a los periodistas, que no tiene ningún valor que el ministerio público, el jefe del ministerio público en persona vaya donde los empleadores de un periodista que no quiere ser bocina a tratar de perjudicarlo. Bueno, ahí están los planteamientos de Marino Zapete, siempre hemos dicho y valorado, ¿verdad?, como periodista lo que siempre ha sido Marino Zapete, no es la primera vez que esto ocurre con él, vamos a darle seguimiento en lo adelante a lo que pueda suceder y el país sobre todo, la clase periodística está atenta a lo que pueda pasar en este proceso con el colega periodista Marino Zapete, que no calla y dice lo que tiene que decir y si lo dice Marino, como él siempre lo ha dicho, hay cosas que son ciertas. Miren, educación estudiará las posibles sanciones a la ADP si detienen la docencia como lo ha expresado el día 13, recuerden ustedes que hay ahí una disputa entre la ADP y el Ministerio de Educación, los ADP han expresado que como forma de protesta el semestre se acaba el día 13, el semestre se va el día 13, entonces, o sea, pasado mañana entonces, y educación dice que no, que según el calendario escolar lo establecido es que debe de concluir el día 20, hay mi madre, enfrentamientos fuertes, veamos, esto es bastante preocupante es prácticamente un crimen es inaceptable que se le pretenda quitar una semana de docencia que no pueden hacer actividad en contra de la educación que bastante se ha forjado tanto el presidente Medina como el ministro de educación para que haya una educación sana y limpia algunas de las reivindicaciones al juicio al tacto en las decisiones a pensar en los más necesitados y en el progreso de nuestra nación que está en la base en nuestros estudiantes ya está bueno educación y ADP este es un caso que deben resolverlo porque históricamente se va repitiendo año tras año bueno ahí está algunas posiciones verdad encontrada en torno a esta situación miren ayer se hizo viral un video donde mostraba una pelea entre dos personas que se suponía que eran dos estudiantes esto circuló en las redes muchas personas hablando porque se decía que una estudiante fue que bofeteó que le dio una galleta como se dice en lenguaje popular a una maestra mirenlo ahí esto es bochornoso caramba terrible pero en el día en la noche de ayer el vocero del ministerio de educación Diego Pesqueira aclaró de que el pleito aconteció entre dos estudiantes esto fue en Santo Domingo señores mirenlo ahí se decía que la joven o la mujer que está vestida con una camisa de cuadro era la maestra no la maestra es quien tiene la venda color blanco en la cabeza mirenla ahí y trata de desapartarla a ambas vamos a escuchar un poco de lo ambiental de lo acontecido adelante eso va a ver es que se quedó no la maestra de que Jaros CP ¡Bien! 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 Muy buenas tardes, Vlad y pueblo de San Francisco de Macorís y zonas aledañas. Gracias por permitirnos estar aquí en esta oportunidad. Estamos de parte de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte para anunciarles las actividades que tenemos programadas. Por motivos de Navidad, ¿verdad? O la época y todo lo que tienen en lo adelante. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Gracias, Vlad. Siempre nos acepta tu espacio. Muy bien visto. Nada, como decía Perla Pérez, nuestra secretaria de la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos una gran actividad, la fiesta de fin de año de la Cámara de Comercio, que será realizada el próximo domingo en el Club El Mayorista a partir de las 3 de la tarde. Tenemos dos agrupaciones artísticas. Tenemos al Prodigio y tenemos también al grupo Aris Santana y su grupo. Un grupo típico que toca de todo lo que la gente baila, merengue, bachata. O sea, es una fiesta totalmente interesante porque es una fiesta que va enfocada a lo que es el sector laboral del empresariado de la Río Nordeste. Muy bien. Ya tenemos una gran cantidad de empresas que van con su empleado. Y algo interesante, Vlad y a los amigos que nos ven en esta oportunidad, es bueno que los empleados motiven a sus empleadores para que los lleven a hacer la fiesta de fin de año en el Club El Mayorista el próximo domingo. concepto muy importante. Tenemos rifas de motores para los empleados. Además de rifas de los motores, también tenemos grandiosas cantidades de canasta navideña. Además, también tenemos el electrodoméstico, lógicamente, bajo patrocinio de Desmolvería Tony, va a dar la promoción. Sí, Hernández Sánchez, Hernández Sánchez Comercial. Y hay muchas empresas que están apoyando esta actividad porque apoyar a la empresaria, estamos apoyando lo que es el sector laboral, que es el que da el servicio día a día con su gente. Así que les invitamos. Tenemos la tarifa muy cómoda. Tenemos tarifa a 500 pesos sin bufé y con bufé a 800 pesos. Muy bien. Por persona, por persona. Por persona. ¿A qué hora inicia entonces la actividad? Arrancamos a partir de las 3 de la tarde en el Club Mayorista. Pueden llamar a la Cámara de Comercio al 809-588-1213 para que reserven su participación y le informen a la secretaria y la directora ejecutiva la cantidad de personas que van a asistir. O sea, es abierta, ¿verdad? O sea, todo el que quiera puede asistir con esa colaboración. Sí, sí, es abierta. Pueden ir todas las personas que deseen. Y de hecho, queremos mucha gente allá en el Club Mayorista el próximo domingo. 500 pesos sin el bufé. Sin bufé. Sin bufé. ¿Cómo fue? 800 pesos. 800 pesos. O sea, usted puede celebrar su fiesta de fin de año. Ah, pero muy bien. De su familia, de su empleado. Se va a economizar dos orquestas. Ahí están las dos orquestas ya. Se va a economizar la otra orquesta, el espacio, las comodidades que tenemos allá en el Club Mayorista. Habrá venta de bebida ya, ¿verdad? Claro. Sí, muy importante el asunto de la bebida a precios muy asequibles. Muy bien. Totalmente económicos. Bueno, interesantísimo. Entonces, ¿algo más que quieran agregar, Juan? A precios de colmado. A precios de colmado, ¿no? En fiesta. Súper interesante porque siempre cuando vamos a esas fiestas... Pican. Pican, claro que sí. Pican. Así mismo es. Le dan duro. Caramba. Entonces, ¿algo más finalmente que agregar, Juan Perla? Nada. Reiteramos aquí, como siempre, el empresariado que siempre nos ha apoyado, que lleven a sus empleados el domingo. Lo quisimos hacer el domingo porque es un pasatarde, viper la noche, o sea, que ya a las 9, a las 10, ya su empleado va a estar en su casa tranquilo para comenzar el lunes la faena del día a día. Así que llamen a la cámara, al 588-1213 para que reserven su espacio y participen y apoyen a la fiesta de fin de año organizada por la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Muchísimas gracias, Perla. Gracias, reiteramos la invitación y lo esperamos a usted también por allá con su personal. Pues claro, eso es de orden. Muchísimas gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias, Perla, gracias, Juan María. Así que todo a disfrutar de este fiestón el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en el Club Mayorista de la Cámara de Comercio. Qué bien. Miren, la directora regional de Educación critica que la ADP pretende concluir la docencia el día 13 y no el 20 como lo establece el ministerio. Escuchemos entonces a Mariel Santos. Adelante. La educación ha sido muy clara cuando se le han hecho las preguntas correspondientes a esta situación tanto abusiva. Entendemos que ya es extremadamente ya algo que nosotros debemos de rechazar como sociedad, no solamente porque estemos trabajando un equipo dentro del ministerio, sino que toda la sociedad, la representación de las familias, deben de rechazar lo que está sucediendo. En esta semana anunciaron una serie de actividades que también requieren suspensión de docencia en tres días de cinco. Y en la próxima semana ya se encuentran en festividades navideñas cuando el calendario escolar establece que es al día 20 que deben de estar dando docencia en todos los centros educativos del país. Entonces nos encontramos con una realidad y es que nunca reponen el tiempo perdido y nunca se recuperan los contenidos que se han dejado de dar. Por lo que nosotros sentimos, no tanto como servidoras públicas, sino también como miembro de una sociedad, indignación por esta decisión, pues estamos afectando directamente a nuestros estudiantes. Entendemos el derecho de la lucha que es constitucional, pero también el derecho a la educación lo es. Y nunca se puede justificar el violentar un derecho para justificar otro. Por lo que nuestros estudiantes son los afectados, las familias y todos los protocolos que se realizan. Incluyendo también que en la mayoría de los casos hay una violación a la ordenanza 01-2014 con relación a la política general de jornada escolar extendida. El cual nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, si se aplican como dice las instrucciones que están en la normativa, no hay tiempo que perder. Y sí hay un tiempo completo que agotar en esta jornada escolar extendida. Por lo que nosotros rechazamos, condenamos de que no se dé la docencia y que no se cumpla el calendario escolar como está establecido hasta el día 20. Hacemos un llamado especial a las familias. Esta situación afecta directamente a nuestros hijos. Por lo que es de ustedes el deber, entendemos esto, de exigirnos a nosotros, tanto al MINER como a los grupos de interés, que en este caso es la ADP, exigirnos a nosotros que se le dé una educación, la educación de calidad que se merecen sus hijos. Y las suspensiones de docencia ya están llegando a un límite de que por cualquier situación no hay docencia. Y también hay un desacato a la autoridad con relación al llamado que se hace del cumplimiento del calendario escolar, que no es un asunto de un invento. Es una planificación que ha hecho el Consejo Nacional de Educación y que dice que es hasta ese día que nosotros debemos de estar dando docencia. Por lo que sentimos que es una situación lamentable y que nosotros vemos que ha ido incrementando de manera que van pasando el tiempo, los meses, y la única decisión y la salida más inmediata que tiene es suspender docencia, por cualquier motivo. Ahora son por las festividades navideñas, pero en el día a día se van suspendiendo docencia por cualquier motivo. Por lo que nosotros le pedimos a los directores de centro que se empoderen de su rol, de sus funciones, para que ellos puedan hacer la convocatoria y especialmente las familias que se presenten a los centros educativos con sus hijos de mano y que sean los profesores que estén ausentes, no ustedes ni sus hijos. Hacemos un llamado especial porque nos duele que la educación vaya en el camino en el que estamos, pero para esto se requiere, para producir un cambio de calidad en los aprendizajes, se requiere que todos los actores nos involucremos para nosotros poder ofertar una educación de calidad. Si uno falla y un componente tan importante como lo es la familia, créanme que se nos va a ser más difícil avanzar. Bueno, señores, situación difícil en el ámbito educativo en los actuales momentos y sobre todo esa disputa entre el Ministerio de Educación y la ADP y los más perjudicados, los estudiantes. A propósito de esto, de este dime y direte de que el Ministerio de Educación establece que la docencia debe de concluir, de que las clases deben de terminar el día 20 de este mes y la ADP dice que no, que será pasado mañana, el día 13, ¿qué opinan algunos ciudadanos? ¿Cree usted que las docencias deben de terminar el día 13, como dice el ADP, o deben de concluir el día 20 como lo establece el Ministerio de Educación? ¿Qué dicen los ciudadanos? Veamos. Bueno, para mí sería el día 20 que termine, pues regla. Para mí fuera bueno que terminara el 13, para que los niños comen su descanso y cosas, para que entren con energía positiva a su escuela. El día 20 es, el reglamento es el día 20, para cumplir las reglas del educativo. Si terminen el 13 ya. ¿El 13? Sí. ¿Por qué? Porque sí, para que descansen los muchachos. ¿Usted qué? Yo no brinco con eso. ¿No? El día 20 supuestamente puede ser que lo terminen, para que se aparece el tiempo, a través del tiempo que vaya haciéndose. Bueno, porque así tienen ellos más oportunidades para estudiar, pienso así. Porque sí, porque así tienen más vacaciones, te sabes, como la vaina. El día 20. ¿Por qué? Porque hay más trayecto para los niños aprender más, porque lo cortan el tiempo, se lo están cortando. Cuando tenga que terminar, pero el 20 sería mejor. ¿Más prudente? Para mí el 20 sería más prudente. ¿Por qué? Porque, o sea, las fiestas empiezan el 24, por ejemplo, pero hay mucho tiempo. O sea, puede uno tomar el tiempo para estudiar también. No, el 13 ya está más que bueno, ya. Claro, sí. Sí, ya está bueno para que descansa un poco. Bueno, yo pienso que el 10, mientras más tiempo se le da a los niños, ahora en tiempo de Navidad, más bueno es para los niños. O sea, que debe de terminar el día 20. El día 20, sí. Yo opinara que fuera como el día 20 por ahí, porque hay que aprovecharse. ¿Para aprovechar el mejor? Claro, claro. Los muchachos están medio atrasados este año. Escolar. Bueno, ahí está, posiciones encontradas. Muchos piensan que sí, que debe de concluir el día 13 para que los estudiantes tengan más descanso, más vacaciones. Y otros dicen que no, que se debe de completar el calendario y que debe de ser el día 20. Señores, vendedores ambulantes denuncian que la alcaldía de esta ciudad les prohíbe comercializar sus mercancías en el Parque Duarte, que le han impedido vender. Vamos a ver estos vendedores, encabezados por Eliezer Espinal, quien es el vocero de ellos. ¿Qué dice? Adelante. Nosotros somos, pertenecemos a la comisión de vendedores ambulantes. Lo que vendemos es juegos y luces. ¿Ok? Sí, globos, cositas para los niños. ¿Qué fue lo que ha pasado con ustedes? Explícame. Bueno, nosotros ya tenemos un tiempo. Yo tengo más de 7, 8 años trabajando en el Parque, vendiendo luces, vendiendo juegos. Tú sabes, nunca se me había impedido como se nos está impidiendo ahora, porque lo que pasó fue el domingo que nos llevaron, nos restaron, nos tiraron los lince como si uno fuera delincuente. Nos apresaron, nos esposaron. La mamá mía que operaba, la tiraron al suelo. Sí, una mujer operada. El caso, nos llevan al hospital, nos detuvieron, y después está bien, nos soltaron. El señor síndico, al día, llamó y nos soltaron. Está bien, se le agradece. Lo que queremos hablar con él, que por lo menos nos dé un permiso, que no se nos atropelle, porque nosotros... ¿Quién le está prohibiendo a ustedes vender su mercancía en el parque y en la... El señor síndico, el señor síndico. Entonces queremos hablar con él a ver, a ver si por lo menos se civiliza y nos ayude a... con un permiso a que podamos vender, porque en realidad somos padres de familia. De ahí es que vivimos, de ahí es que nos sustentamos. Bueno, señores, ahí está. ¿Y qué dice el alcalde de San Francisco de Macorís sobre esa denuncia de esos vendedores? ¿El por qué se le ha prohibido a ellos? ¿De dónde son ellos? ¿Qué dice Ales Díaz? Veamos. De la capital vinieron, oíme, ya tenían, ya además de ellos, una gente vendiéndote empanadas, otra gente con un tanque de gas, un negocio de empanadas, maní, ¿cómo se llama esto? Lo maíz, ¿verdad? Y algodón ya compuesto, arrabalizando. ¿Tú te imaginas el parque Duarte tipo mercado anterior cuando yo llegué? Eso no es posible. Esa fotografía no podemos repetirla en el parque central, porque ni los negocios que tienen empleados van a fracasar. Y la higiene, que tenemos que tener una brigada constante, porque el parque se está llenando a una manera que la familia está llegando, y nosotros tenemos que cuidar la higiene, tenemos que cuidar la formalidad, ¿verdad? Y no pueden venir de la capital personas a vender acá y de Santiago, y a llevarnos el dinerito de la gente que tiene negocio, empleado de aquí de San Francisco. Yo estoy en contra de esas situaciones cuando se presentan. ¿Por qué hay los negocios que están por aquí, por el parque? No tienen derecho a vivir. Hay que venirles, montarles una fritura para el que tenga un restaurante, que tiene baño, porque también van a usar los baños, unas quejas que tenemos del comercio. Y van a destruir también, y entonces van a quebrar mañana, y los empleados, ¿qué van a hacer? Atracar a los ciudadanos. Entonces nosotros estamos claros con eso, que yo pienso que las cosas deben de hacerse en orden, totalmente en orden, y que no vengan de otro pueblo a servirse de una ciudad que está poniendo orden diferente a otras ciudades. Gracias por continuar con nosotros. Miren, se acerca una fecha de mucho movimiento, de mucha comercialización, de mucho dinamismo, de alegría, de compartir la Navidad. Nochebuena previo a esto, 24 de este mes de diciembre. La Avenida Libertad se convierte en un espacio a todo lo largo de la avenida donde se instalan vendedores de puerco asado, lechón asado, cerdo asado, puerco asado, como usted le quiera llamar. Y el alcalde ha aclarado, ha dicho, que esta zona que ha sido remozada en la Avenida Libertad y que anteriormente era utilizada para vender carne de puerco asado o lechón asado, no se va a permitir que se vende en esta ocasión. Incluso hay un área, ya está verde, se han instalado algunos regaderos, las palmas que están ahí, mírenla ahí. Dice el alcalde que esta zona va a estar en este momento sin ser utilizada. Claro, no es que se va a impedir la venta de puerco asado en la Avenida Libertad, pero en esa zona, en los espacios que ha sido remozado, no va. Vamos a dejar que sea el que aclare la situación. La gente sabe que es espacio para la recreación y la gente sabe que eso no es posible. Nosotros no podemos dañar la inversión. Sin embargo, la tradición de los puerco asados es algo que es comprensiva y es hasta bonita. Lo único que tienen que venir donde nosotros, porque nosotros somos la alcaldía que administra la ciudad para nosotros ponerle la colocación. No creo que haya inconveniente en esto. Ellos nos entendieron el otro año. ¿Aún en la parte que ha sido remozada? En la parte remozada no va a poderse, no va a poderse. Pero hay espacio en la ciudad y la gente comprende. La gente está comprendiendo. Ese tipo de negocio que es un día y es una tradición, nosotros lo vamos a permitir siempre y cuando vengan aquí. Siempre vienen y cogen su orden, su permiso. Lo que no queremos es que aquel que no venga donde nosotros pueda estar. Le invitamos a que quienes tienen por tradición vender su puerco, ganarse su comida, que es muy bueno, que a la gente le gusta, ¿verdad? Que reitero, es una tradición, pero que en orden. Todo en orden se puede y donde esté prohibido, le vamos a decir, no, mire, vamos a buscar un puesto aquí, como hemos hecho con algunas personas. Aquí lo que no tenemos, lo que no podemos tener es negocio permanente en las áreas públicas. Aclarada la situación, no es que no se va a permitir, se va a permitir, pero hay espacio suficiente, ¿verdad? Donde sí se pueden instalar esos vendedores, pero ahí no, no va a la venta en este año. Miren, un hombre denuncia que un comerciante lo mandó a apresar sin ningún tipo de justificación en Aguayo. Así que vamos a escuchar al señor Miguel Ángel Acosta, denunciante, previamente, cuando fue apresado, conducido en el cuartel. Adelante. ¿Cómo sin hacer nada? ¿Cómo sin hacer nada? Sí, sin hacer nada, tampoco creo. Cada uno de ellos estoy hablando con él, y leo un tipo de la fertería que le debo unos cheles, y voy a hablar con él. Sin hasta los cheles, ya estamos sacando el bolsillo de los cheles, pero que ya no tengo nada. ¿Quién te lo sacó de los bolsillos? ¿Quién? No, 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 no. Sin ningún tipo de justificación, que fue un comerciante, que al parecer puso una denuncia contra él, pero que él dice que no sabe por qué ocurrió esto. Denuncian mal estado de calles en la comunidad de La Marga, intransitables por allá. Los moradores ya están cansados, dicen que no aguantan más. Esto es en la comunidad de La Marga, perteneciente a San Francisco de Macorís. Veamos. Esperamos en Dios que resuelvan ese problema pronto, de la calle, cuestión de la calle, porque estamos desesperados, ¿verdad? Ya nosotros necesitamos fallos cuando llueve un tremendo lodo, y cuando no está lloviendo un tremendo polvazo, que las casas todas son llenas, llenas de polvo las casas. Según el signo, tiene el proyecto de reparar y apartar. No sé decirte cuándo, pero esa es la proposición que tiene. Imagínate, para caigar los productos y cosas es un poco difícil, porque se pone bien difícil de transitar los caminos. Llegué hace varios tiempos que estamos en la espera de que nos reconstruyan la comunidad, la calle, ¿entiendes? Porque está en bastante deterioro. Entonces, creemos que ya está bueno, y si el sindico está haciendo un gran esfuerzo, porque los gobiernos le dornen lo necesario, entendemos que ya está bueno. Ya la comunidad lo que temblana, como dice el cuento, de tirarse a la calle y hacerle juega al gobierno, diríamos, porque nosotros los comunitarios contamos con que el gobierno es quien nos soluciona los problemas. Creo yo. Bueno, ahí está. Vamos a ver finalmente, señor director, lo que ocurrió en el día de hoy a propósito de las protestas que ha estado realizando la ADP. La en Naranjo Dulce, una vez más, continuaron con las manifestaciones en el día de hoy. Otro piquete en Naranjo Dulce. Adelante. Estamos aquí reunidos hoy para que el ministerio, la regional, sepa que estamos en pie de lucha y no nos vamos a cansar, porque nuestro centro educativo necesita una pronta intervención, ya que en el liceo imparten docencia dos centros, la escuela y el liceo, donde hay niños de cinco años reunidos con adolescentes ya mayores que ellos. También la jornada de educación extendida no está habilitada. Queremos recordar que en esta lucha se han unido los diferentes centros educativos, tantos de Naranjo Dulce Arriba, Naranjo Dulce Abajo, la escuela Los Cocos, y todos los centros aledaños de esta zona. Recalcando que el año escolar, el siguiente, el próximo semestre, que inicia en enero, si no se nos pone asunto a nuestras propuestas, la docencia no iniciará. Bueno, ahí está, otra demanda más. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana regresa a partir de las 12 por este canal 8 de Telenor. Esta que es la fuerza informativa, sobre todo. y y hay y Gracias por ver el video.